Los límites que ahora estamos estableciendo en la ley de amparo son precisamente para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces. A mí me interesa decirle a la población que no se dejen engañar, que lo que estamos haciendo es evitar la dictadura de la toga. Me gustaría ver a legisladores dignos que digan, tú juez de distrito designado, no sé por qué no puedes anularme la ley, no puedes derogarme la ley, que es motivo de un proceso. Lo que les pido a los jueces, magistrados y todos que nos respeten nuestro trabajo, que estamos legislando y que creemos que hay que poner un hasta aquí a esta discrecionalidad excesiva que se torne en arbitraria y se torne en dictadura de la toga. De un juez, un juez de distrito te anula todo el trabajo del poder legislativo, te deroga tu trabajo y eso no está permitido ni en la ley ni en la constitución. Que quede muy claro.